El proyecto de la Casa de Pensamiento es un espacio pensado desde los estudiantes, desde las colectividades que llevan trabajando cerca de 10 años en este proceso. A partir del 2018, la administración de la universidad da este espacio para que ellos puedan tener un lugar donde puedan compartir sus saberes, es un lugar donde se reúnan las comunidades étnicas que habitan la universidad, no solamente los estudiantes, sino todas las personas que hacen parte de la comunidad universitaria. Hola, mi nombre es Brenda Caranguay, actual representante de la comunidad indígena de la Universidad Pedagógica Nacional y pertenezco al Pueblo de los Pastos. Hola, mi nombre es Wilson Jair Doñez Lazo, mejor conocido como Giro. Soy representante de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras de la Universidad Pedagógica Nacional, del colectivo Yembe Afram. El proyecto Casa de Pensamiento se dio a partir de un proceso de monitorea SASE en juntanza con el programa de convivencia. Entonces, lo que dio paso a que unas compañeras de la comunidad indígena hicieran todo un rastreo de los estudiantes que éramos pertenecientes a comunidades indígenas de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional. Como fin o objetivo de esto era que se gestara esta Casa de Pensamiento en donde se reconocieran nuestras distintas formas de ver la vida y del buen vivir y de todo aquello que nos representa como comunidades indígenas. Y una de las necesidades que vemos como comunidad para que se cree la Casa de Pensamiento es poder crear un espacio en donde puedan confluir todos los conocimientos de las comunidades como también que sea un espacio de encuentro dentro de la comunidad universitaria permitiéndonos generar diferentes pensamientos enfocados a la etnoeducación, a la CEA y también una cierta asesoría en cuanto al acceso, permanencia y graduación de los estudiantes afroindígenas. Este fue un proyecto pensado porque se evidenció la necesidad de un espacio que reivindicara nuestros derechos pero así mismo que reconociera nuestros saberes propios y de esta manera que se entendiera que somos parte de un multiverso y que son reconocidas distintas maneras y perspectivas de identidad cultural. Una de las proyecciones que tenemos con la Casa de Pensamiento a corto plazo es poder generar una comunicación con los diferentes estudiantes que ingresan a la universidad que puedan hacer parte del proceso y permita generar una forma de generar permanencia y graduación de los estudiantes en la universidad en compañía con el GOAI. A mediano plazo deseamos generar un semillero de investigación en donde podamos generar diferentes investigaciones, coloquios, conversaciones enfocadas a la etnoeducación y la cátedra de estudios afrocolombianos ya que vemos que esto permitiría una ayuda que podría potenciar a las diferentes carreras en este tema tan importante para nosotros como es la etnoeducación. Y a largo plazo es que la Casa de Pensamiento sea un lugar referente y de decisión junto a los entes colegiados de la universidad que nos permita generar voz y voto en las decisiones que nos parezcan pertinentes para la Casa de Pensamiento y las comunidades que confluyen en ella. Invitamos a toda la comunidad universitaria a que haga parte de este proyecto. La Casa de Pensamiento tiene las puertas abiertas para todos los que quieran hacer parte de ella y asimismo se construye y se concluye desde diferentes perspectivas. También los invitamos a construir desde el Buen Vivir y el Ubuntu Territorio desde la Casa de Pensamiento y la Universidad Pedagogica Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!